¡Suscríbete! Más de 50 metros, claro, evidentemente aquí no buscó el arco, pero la complicidad del portero de Palestino ayudó a Jorge Aravena a celebrar un gol más. En esa temporada, en el 81-82 jugando por Naval, convirtió 28 tantos y aquí estamos ya en el 83, también frente a Palestino. Ahora jugando ante la Serena. Golazo de Aravena en lo que fue su característica más especial, solo comparable con Leónel Sánchez en los tiros libres. Y para muchos, incluso tomó cierta ventaja en esa faceta del juego Jorge Aravena. Otra vez en el partido frente a Deporte de la Serena, en el morro de Talcahuano con el desaparecido Naval. La equivocación y la sutileza del mortero. Nuevamente, a través de tiro libre en ese partido en que Naval derrotó a la Serena ampliamente. 4 a 0 con tres tantos. Ahora... Ahora... Gracias por ver el video.